Hola amigos, hace un gameplay de un RPG chino, este juego si es conocido porque aquí se conoce como Holy Nights, de hecho tuvo éxito el juego, es un juego Kroll 2D avanzando y golpeando haciendo kill, pero este es el 2, conocido como Fighters Hunter, que no salió hace mucho tiempo, así que aquellos que se han amantes de lo que es el Holy Nights, que es la primera versión, tengan en cuenta esta que es la segunda, y los personajes son característicos porque son exactamente los mismos que la primera versión, así que no, aquellos que se hayan encariñado con los personajes queden tranquilos porque es lo mismo, o sea, están los protagonistas del 1, con la diferencia que bueno, se han sacado de un servidor que está en inglés, aquí tenemos todo ya en el idioma original, pero como les digo, no hay nada que sea dificultoso, o sea, lo traducimos en la historia de lo que es la página oficial, tenemos este personaje, este justamente que ya está la evolución que estaba en el 1, al igual que este, y tenemos este, bueno, yo que era, en realidad estos 2 ya estaban, pero bueno, a mi siempre me gustó este, así que voy a ir con este, por un nombre, a ver si me deje impactar este nombre, ahora ahora si, ahí tenemos la caripela con la que podemos estar, evidentemente ubicados en el ranking, vamos un poquito a ver de la historia, por lo que estuve viendo está un poquito mejor cuidado que el otro, masacre en Texas viejo, ah y aquellos que estén al tanto, hoy, hoy, si con esta aplicación que es la night, no hay games, podemos bajar el Lineage 2, ojo ahí a aquellos que sean amantes del Lineage, que ya está saliendo el día de hoy, es el momento, aprovechen el, esa oportunidad de tenerlo cuanto antes, y también está saliendo el tales su adversaria, por lo que veo lo hicieron en 3D, no es como scroll como lo que era antes, sino parece que, si la exploración, si no mal recuerdo, en todo los calling nights, la exploración si era en, a 100.5, esa vida de arriba en 3D, vamos a ver si este, tiene la misma estética que el primero, bueno si, si, si tiene la misma estética que el primero, se recordamos la primera versión del otro, ya venia con todos los ataques cargados al máximo y peleamos con un tenagón que era una batalla épica, aca se agregaron otros, otros personajes nuevos, que no estaba en la primera versión, y ha sido uno de los pocos juegos que tiene este estilo que han triunfado, no?, tenemos en cuenta que el juego en si, se ha hecho conocido, pero al comienzo era como que, pasado desaparecido, como que costó varios años para poder llegar a ser conocido, no es algo que viene ya de juegos de PC, como por ejemplo el S.W.A.R., que tiene una estética similar y bueno, la pegó rápido, no?, vamos a la otra batalla, un gameplay corto para que vean esto y bueno, disfruten del juego, al igual que el Fantasy Fighter, que en su momento hemos subido, que ya también están las actualizaciones que han salido en la versión original, porque la versión que salió aquí es media retrasada, y yo creo que es uno de los juegos en 2D, al estilo Final Five, mejor realizado en Final Fantasy Star, y está teniendo un éxito bastante importante ya en lo que es su país de origen, que es China, y acá también los usuarios que tengan el Google Play, hay una versión ahí, creo que está en inglés, pero como sabrán siempre retrasado, no tanto a la altura, epa, me transformé un dragon, sí señores, voy a destruir a todos estos, mira, mueran, mueran, fuego de Marte, toma, 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 bueno, esto es algo que no estaba en la primera versión, eso es genial, me transformo en un dragon y acabo con todo, jaja, sí, bueno, comenten y denle like, tanto a este gameplay como también el de la plaza, le pido disculpas a aquella gente que ya ha visto la plaza, lo que pasa es que no siempre se puede subir todo con prolijidad, no siempre se puede con prolijidad de responder a, ante diferentes cosas que surgen, en el caso de sentirse normal como me siento ahora, o también el tema de, de poder tener todo a mano como para poder ser en Play, a veces que surgen diferentes incomplicaciones, que no salen de la medida que uno quiere, yo soy un prolijo de las cosas, me gusta que todo salga espectacular, pero no siempre se puede de esa manera, así que perdonen la desprolijidad de ese video, aunque está bastante bueno, tenganlo en cuenta, yo ahora sigo subiendo la plaza, porque me gusta, es un título espectacular. Y tengan en cuenta este, que es genial, ya es Holy Nights, espectacular, y este, bueno, que ahora es el segundo, es como que ilusiona a aquellos que son fanáticos del título. Así que gente de Youtube, denle like, compartan, nos estaremos viendo en próximos gameplay de Android. Hasta luego.